Está aquí mi tocayo, el campeón mundial de peso completo, Andy Ruiz, mi tocayo, mexicano, es un orgullo para nuestra patria. Acompañado de su padre, también mi tocayo, Andy Ruiz, acompañado de quien es abogado, representante de padre y de hijo, está aquí el entrenador. Que jugó un papel muy importante, los entrenadores, porque son los que dicen a dónde hay que pegar, dónde duele. Y quien representa al boxeo a nivel mundial, una de las asociaciones, Miguel Torruco, que es nuestro comisionado para el fomento del boxeo en México. Porque necesitamos impulsar mucho todos los deportes y el boxeo. Mi tocayo me trae este regalo, que yo le agradezco mucho. Vienen a mostrar también sus cinturones, los que ganaron. Son cuatro cinturones que se ganaron, que ganó mi tocayo con mucho esfuerzo, con mucha dedicación. Viene de abajo, es un mexicano ejemplar. Ahora me estaba comentando su papá que pusieron como condición, antes de la pelea, de que se cantara nuestro himno. El himno nacional, el himno mexicano. No querían los organizadores de la pelea, pero lo pusieron como condición, que si no, no salía a boxear. Fíjense qué cosa tan importante. Me trae también estos guantes. Yo no los voy a usar porque soy pacifista. No se trata de eso, pero le agradezco mucho a Andy. Y miren, estuve pensando porque es un personaje, todo un personaje. Viene de abajo, es producto del esfuerzo, del sacrificio, de la lucha de muchos mexicanos. Demuestra lo que vale la perseverancia, la terquedad. Lo pueden tumbar a uno y tiene uno que levantar. Y lo vuelve uno a tumbar y se vuelve uno a levantar. Hasta que se triunfa. Eso, es eso. Lo que hizo el tocayo. Y le estoy entregando esto como un reconocimiento. Tiene su historia. Es un billete de 500 pesos de los nuevos. Está aquí nuestro presidente, el mejor presidente que ha habido en la historia de México, Benito Juárez. Y este billete, y ofrezco disculpas al gobernador del Banco de México. Me lo trajo él de regalo porque tiene una clave. Es 1 de julio del 18, es el día de la elección de hace un año cuando triunfé. Cuando la gente decidió apoyarme para llevar a cabo la transformación en México. Pero hoy en la mañana empiezo a ver el billete y me encuentro que otra de las claves es la A y la R. Andy Ruiz. Andy Ruiz. Entonces, este es mi reconocimiento, que lo hago en nombre del pueblo de México, a Andy Ruiz, campeón mundial de peso completo. Gracias. Así, así. Gracias. 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 Gracias.